Adamari López con nuevo novio. Siempre desee tener una familia y creo que siempre lucho por eso. Esperemos que esté ahí. Si tú eres feliz con una pareja, imagínate con tres. Y los corazones satisfechos. No se meten jamás en la vida de nadie. Fue en mayo del año 2021 cuando Adamari López y Toni Costa estuvieron sorprendiendo en el mundo del espectáculo al anunciar su separación. Y desde ese momento la historia de ambos famosos siempre se ha mantenido en tendencia en el mundo del espectáculo. Pues justamente muchos esperaban que luego de más de una década de relación ellos pudiesen limar sus asperezas y regresar a seguir formando la familia que eran. Pero resulta que independientemente de la buena relación que mantienen como padres de Alaya Toni Costa estuvo entonces entregándose al amor con una famosa influencer colombiana. Razón por la que muchas personas se preguntan entonces ¿Qué sería del corazón de Adamari López en la actualidad? Y es que entre muchos rumores de una posibilidad de que Adamari y Toni regresaran para mantener una relación juntos, lo cierto del caso es que ha quedado por sentado que esto no va a ocurrir. Pero llama notablemente la atención que recientemente Adamari López estuvo dando una entrevista para la revista People en Español y justamente en esta entrevista Adamari también estuvo confesando que tendría que tener entonces un hombre para que ella le diera la oportunidad de ganar su corazón. De hecho no es un secreto para nadie que tanto Adamari López como Toni Costa mantienen una relación bastante armónica por el bienestar de su hija Laya pero también Adamari en esta entrevista estuvo mostrándose bastante agradecida con sus parejas anteriores pues justamente ella estuvo mencionando que todos estos le habían brindado ciertas experiencias para su vida cotidiana. De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho, no tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor sea el momento, no digo que estoy cerrada una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier tipo de relación, no estoy en esa etapa de mi vida, creo que para eso tuve juventud y salí y fui muy noviera, algo que disfruté mucho. En esta etapa de mi vida tengo que ver muy bien lo que hago, qué relación realmente vale la pena para presentarle a mi hija. Y ante estas recientes confesiones de Adamari López entonces muchas personas comenzaron a preguntarse qué es lo que busca realmente la chaparrita más querida de México para tener un hombre nuevamente en su vida. Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos. En la relación pero también en las convicciones, los principios y en la fe. Incluso Adamari López estuvo mencionando que de tener una nueva relación en su vida tendría que ser un hombre entonces que sea muy entregado con su hija Laia, pues notablemente ella siempre ha estado mencionando que para ella lo más importante en este momento siempre va a ser el bienestar de su pequeña hija. Así que evidentemente ella ha asegurado que no cualquier persona va a poder entrar a sus vidas, pues ella ya no puede pensar solo en ella, sino también tiene que pensar en el bienestar de Laia. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.